Hola, saludito aquí, desde la calle de circo, vuelta a boca mami, esa es la que hay, allá está apagado, mira, mira, no son las de Felicha, son las mías. ¡Qué talento! ¡Qué belleza! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Suscríbete a los videos de Dario, que es el único que se siente y se los saca bellas a todas! ¡Me apagas! ¡Voy, voy! ¡Hola! ¡Miguitaña! ¡Rat! El equipo de club de Ana Maya Leblanc y reportó para la Lio ¡Jesús! ¡El mejor! ¡We love you! ¡Oh, you know, Jessica White, Puerto Rico, Marimoquita, se te hará un disco! ¡Puerto Rico lo hace mejor! ¡Señoría Power! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡O Bye! ¡Adiós!